andes sexy el camacho y ariel cuatro amigos con sueños por cumplir una noche decideron ir al lord en busca de risas y mucho fervor entre luces brillantes y música sin par el El Lord se llenó de risas al empezar Andrés bailaba con su ritmo sin igual Sexiel y Camacho no paraban de saltar Ayer con su carisma hizo a todos vibrar Fue la mejor noche que podía soñar El Lord vibraba con la amistad en acción Cuatro corazones llenos de emoción Entre tragos y chistes sin cesar La noche pasaba sin querer acabar Entre luces brillantes y música sin par El Lord se llenó de risas al empezar Andrés bailaba con su ritmo sin igual Sexiel y Camacho no paraban de saltar Ayer con su carisma hizo a todos vibrar Fue la mejor noche que podía soñar Entre confesiones y abrazos sinceros Prometieron volver ser amigos eternos El Lord guardará esta noche especial Cuatro amigos unidos por siempre estarán Entre luces brillantes y música sin par El Lord se llenó de risas al empezar Andrés bailaba con su ritmo sin igual Sexiel y Camacho no paraban de saltar Ayer con su carisma hizo a todos vibrar Fue la mejor noche que podía soñar Gracias por ver el video.